¡Suscríbete al canal! 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 con cualquier arma yo ahora llevo esta que es un poco más difícil de mover y toda la mandanga pero fijo que le podréis dar a más personas tiros en la cabeza no piden demasiados y es un trofeo muy fácil de conseguir y por último, hoy os voy a decir el de yo soy el cuchillo tú la carne, ese también es un trofeo muy sencillo, aunque os aconsejo que lo hagáis en el nivel más fácil del juego vale, como veis me he vuelto aquí a la primera pantalla para demostraros la parte del trofeo del cuchillo está a nivel fácil así que es complicado que me hagan demasiado daño que deberían matarme, pero bueno es sencillamente coger el cuchillo y ¡strasca! 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 a ver hay posibilidad de que me hagan daño eso está claro, hay mucha gente, pero oye vamos acabando con la gente acuchillando acuchilladas, ya lo veis sale lo del gancho, pero no lo voy a usar porque no queremos acabar cuerpo a cuerpo queremos acabar acuchilladas vais a ver que la gente acaba cayendo a Shiba le están dando, eso es increíble soy yo, el que está metido aquí en toda la peña que acuchilladas y le están dando a Shiba pero bueno, no sabes qué pasa no me preocupa ¿veis cómo van cayendo? ¿veis cómo van cayendo? ahí está el asunto bastante bien perfecto, les voy metiendo codazos hay otro que ha caído perfecto vale, Shiba tiene problemas creo que voy a entrar con un cable igual no llego a echárselo Shiba, 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 Shiba la curaré perfecto, vale aquí tenemos, ¿veis? que van cayendo ¿veis? sin problema acuchilladas pues ese es el plan aunque vosotros lo vais a ir haciendo durante todo el juego y entonces, pues claro no va a ser en una emboscada de estas tan chunga donde podréis acabar muertos es absurdo empezar a pegar cuchilladas aquí pero yo estoy haciendo la demostración para que veáis que se puede y que el nivel fácil pues es más facilito es lo que tiene el mismo nombre del nivel lo indica ¿veis cómo van cayendo? pues así podríamos cargarnos todos los que pide el trofeo y nada vamos a acabar con todos estos ya tiros, ¿no? mejor porque una cosa es hacer la demostración y otra cosa es tener que cargarme a toda persona en esta a cuchilladas ahora sí que vamos a pasar el tema Shiba, ¿a dónde andas? Shiba, estaba dejando pegar ah, bueno no soy el más indicado para hablar me he dejado pegar también acabamos con todos estos antes de despedirme así me puedo despedir tranquilo perfecto pues nada de momento lo vamos a dejar aquí os he hecho un mini resumen rápido de 5 trofeos bastante sencillitos y cómo conseguirlos el más difícil de todos era el primero el de la caza de huevos porque hay que tener un poquito más de paciencia pero bueno realmente no son de los trofeos más complicados del que tiene este juego si os ha gustado este mini repaso a los 5 trofeos dejadme un buen like que como siempre digo es gratis de la misma manera que es gratis suscribirse al canal para no perderos nada de lo que se va a ir viendo por aquí un saludito a todos y nos vemos en el próximo vídeo bueno quizá estos no los veáis adiós no los veáis no los veáis Gracias.